Emilio Arriaga Villa, expresidente municipal de Oculán en el Estado de México, fue sentenciado a 75 años de prisión por el delito de secuestro. El 4 de junio de 2021, previo a la jornada electoral, el militante de otro partido político fue secuestrado por varios hombres armados sobre la carretera Santiago-Chalma, tras lo cual fue llevado a un domicilio de la comunidad Santa Ana, donde el exalcalde ordenó matarlo, pero él logró escapar.